...y a todos los presentes. Ha llegado el momento, el momento de presentarles a ustedes el 12º Certamen de Tunas, Villa de Lopera. Yo, Ana Cruz, y yo, Lucía Alcalá, vamos a ser presentadoras de este certamen. Comenzaremos con una breve victoria de este certamen. Luego daremos las gracias a todos aquellos que han hecho posible que este certamen pueda llevarse a cabo. Presentaremos al jurado y finalmente las Tunas comenzarán a delitarnos con su voz y música. Para dar comienzo, queremos hacer una pequeña descripción sobre la historia de este certamen de Tunas de los Veranos. El primer certamen se celebró en el año 2001 y fue llamado Ciudad de Lopera. No fue un certamen competitivo y en él participaron tunas como las de esas de Esteban del Puerto o Montilla. Sus pioneros fueron las Tunas de los Peques, que más adelante pasaron a llamarse Tunas de Lopera para llevar el nombre de nuestro pueblo por bandera. Desde entonces se celebraron nueve ediciones más, pero en el año 2010 dejó de realizarse hasta el año 2017, que se retomó esta tradición. El mayor logro de la historia de este certamen fue en 2008, en el que se escribieron, nada más que nada menos, 17 Tunas. A lo largo de esos años han pasado por nuestro certamen, por nuestro pueblo, Tunas como la de Económica de Sevilla y Palma del Río, la estudiantil Trueba de Baracaldo, Tunas Galanés de la Noche de Atarfe y algunas internacionales como las Tunas Virreinal de la Universidad de Veracruz, ambas de México, así como la Tunas Universitaria de Chile y muchas otras de diversas facultades españolas. Como hemos dicho, en 2017, tras siete años de descanso, se volvió a celebrar en Lopera su tradición al certamen de Tunas, organizado por la Tunas de los Yuburines, en el que participarán la Tunas Económicas de Sevilla, la Tunas de Ingenieros Agrónomos de Orihuela, la Tunas Palmeña de Palma del Río y la Tunas Femenina de Ciencia de la Salud de Málaga, si no me equivoco. También cantaron, pero sin convertir, la Tunas de Lopera y la Tunas de los Yuburines. Y en 2018, el año pasado, también organizado por la Tunas de los Yuburines, participaron en el certamen de Tunas Villa de Lopera, Tunas Económicas de Sevilla, Tunas de Ingenieros de Telecomunicaciones de Valencia, Tunas de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Sevilla, el Grupo Serenata de Cañete de las Torres y Tunas de los Salesianos de Jerez. Pues bien, pasamos ahora a agradecer la curación de este certamen de Tunas de Villa de Lopera de 2019, ¿vale? Son unos cuantos, pero para hacer esto más o menos, queremos que participéis con nosotros, ¿vale? Por cada loca o cada empresa que digamos, así nos vamos animando, a ver si nos ayudáis y empezamos. ¡Eh! La Tunas también, nos tienen que ayudar. Hacemos un pequeño ensayo. Venga, por ejemplo, Clínica Juan Marto. No, no, así no me vale. Me ha animado, me ha animado. Venga, Clínica Juan Marto. ¡Eh! Ahí. Bueno, pero esperamos. Empezas tú. El presente certamen es organizado por la Asociación Músico-Cultural y Jugulac, concretamente la Tunas de los Yagurines. Y cuenta... Espera, 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 espera. Cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Lopera y la subvención de Diputación de Jaén. Y ahora los negocios que han colaborado son... Vamos a empezar. Kiosco Barco Riqui. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ja, ja! Rubito Plaza. ¡Eh! Barla Nota. ¡Eh! Maquinaria López Quero. ¡Eh! Coordinación. Complejo Bacena. ¡Eh! Estrella Galicia. ¡Eh! 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 Almacén y Exposición Hija de Juan Manuel Cruz Carmona. ¡Eh! 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 Obrería Moreno. ¡Eh! Perte Olivo. Café Barba Tachá. ¡Eh! Por... Espérate. Esto no va bien. Yo cada vez escucho Manoé. ¡Eh! 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 Venga hija. Sí. Dime, sí. Sigo. A ver. Espérate. Por alguna visión. Sonido... Sonido Gori. ¡Eh! Clínica Dental Juan Marto. ¡Eh! Imprenta Dilba. ¡Eh! Kiosco Rafael. ¡Eh! ¡Eh! Clínica de Estética María del Mar Cantero. ¡Eh! Barbe Soyo. Supermercados más y más. Cooperativa Castillo de Lopera. Transporte a Juan Romero. Asesoría Bruna. Hermanos Casados. Cafetería Cardeña. Restaurante El Grillo. Tien veintiuno. Bar El Gordo. Bar Manolo. Clínica Dental Lopera. Tallar en Lopera. Canicería Pepín. Miego Viño. Foto Estudio Luque. Intertallera Antonio Valenzuela. Te toca, Ana. Te voy a decir que se está liando. Pone mi cable. Cáceres, Ana. Sí. Ahora sí nos vamos a estar a ese mejor. Venga, ¿qué digo los míos? Espero que me ayudéis a mí también. Que no vaya decayéndole. Venga. Peluquería Pedro Menjiba. Agrofauna. Floriplán. Cobirán Virgen de la Cabeza. Peluquería Miguel Sicilia. Adunatura. Terraza Sánchez. Hermanos Ruedas. Pomelo. Peluquería Sonia. Antelo Musical. La Taberna Lopera. Venga. Peluquería Hermanas Candelario. Francisco José Crespo. Grua Valenzuela. Recambio en Merino. Bodega El Ruzo. Moda Nani. Lopera Car. Tasi Manolo. Academia. CEA. Construcciones Sánchez. Cafrán. Almacenes Teruel. Juan Antonio de la Torre. Lute. Churrería Colón. Cocina en Vilar. Informática MCM. Manolo Candelario Marín. Supermercados BIJ. Lopera Electro. Librería Bueno. Fisioterapia Silvia. Aroma Jaén. Y la última fuerte, ¿eh? Librería Margen. Muy bien. Qué placer, ¿eh? Bendito sea cuanto negociar. Venga, y ahora vamos a pasar a presentar a nuestro queridísimo jurado. Espera, espera, que tenemos que decir también que informaros que ahí tenemos el fotocall, ¿vale? Con todos los negocios que han participado y han colaborado y han hecho que esto se haga. Si queréis participar, os podéis echar una foto y etiquetársela a los negocios y demás. ¿Vale? 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 Muy bien. Y ahora la presentación del jurado. Venga. Y los nombres. Los nombres del jurado son Manuel Gutiérrez, Alfonso Peña, Maricarmen Torres, Paco Villar, Dani Amotulo, Económicas de Sevilla. Y sin más enrollarnos, damos comienzo al concurso que sabemos que tenéis muchas ganas de que empiece. Las tunas que van a participar son tunas de la Escuela Politécnica Superior de Jaén, tunas de Magisterio de Sevilla, tunas de Provencia de Cuenca, tunas de Ciencias de la Salud de Málaga y, por último, concluye el certamen, nuestra querida tunas los yogurines pero sin participar. O sea, ellos no compiten. Bueno, pues vamos a comenzar la primera tunas. Voy a dar una pequeña breve historia de su historia, los premios que han ganado, certamen que han ido. ¿Vale? La primera tunas de la Escuela Politécnica Superior de Jaén. La tunas de la Escuela Politécnica Superior de Jaén nació como tunas de Ingeniería Técnica Industrial de Jaén, fundada en primer año en el 1960, convirtiéndose así en la tunas de cana de la ciudad. Esta tuna es más conocida como la tuna de Peritos de Jaén. Fue refundada oficialmente el 26 de abril de 1991, apadrinada por la tuna universitaria de Jaén, la tuna de la Escuela de Peritos de Linares y la tuna de Farmacia de Granada. En abril de 2016, con motivo de 25 aniversarios de la actual Fundación de la Tuna, en un acto en el Salón de Grado de la Escuela, la tuna pasó a llamarse fundamentalmente adaptándose a la nueva oferta educativa. Tuna de la Escuela Politécnica Superior de Jaén. Han participado en certámenes por todo el mundo, como en Perú, México, Francia, Inglaterra, Suiza, Italia y Estados Unidos. Está así bien, ¿eh? Así que como todos los dos, las bautizos comuniones de despedida, sorteros y donde lo solicite. Así que un fuerte aplauso para ellos y a disfrutar. Gracias. 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 Lo primero que queremos decir desde la Tuna de Peritos de Jaén es que aquí hace un frío del carajo, hace muchísimo frío. Y la segunda es que estamos super contentos de estar aquí en Lopera esta noche porque nosotros tenemos una relación muy especial con Lopera porque muchos de los miembros de nuestra tuna son de aquí y estamos muy orgullosos de venir, de volver aquí otra vez a cantar para todos ustedes. Gracias. Esta canción, como ya sabéis, es el himno de nuestra provincia, que es el himno más bonito, el poema de Miguel Hernández, pero nosotros tenemos un repertorio bastante internacional y curiosamente ahora en una semana muchos de nosotros nos vamos a México y hemos pensado que podíamos empezar a ensayar las primeras canciones mexicanas para que cuando vayamos a México en un día de hoy pues vayamos ya un poquito calientes. Así que la siguiente canción es México lindo y querido y os la dedicamos a todos vosotros. Muchas gracias. 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 La verdad sin flores, que son todas mis paredes, el amor de mis sabores, el chico lindo y querido. Si vuelvo lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, el chico lindo y querido. Si vuelvo lejos de ti. La verdad sin flores, que me cubra esta tierra, es una de hombres cabales, goce la vida a la mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría, a mi tierra mexicana. México lindo y querido. La verdad sin flores, que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, el chico lindo y querido. Si vuelvo lejos de ti. La verdad sin flores, que me traigan aquí, el chico lindo y que me traigan aquí, el chico lindo y que me traigan aquí, el chico lindo y que me traigan aquí. Vamos a hacer una canción muy bonita, que se llama Rosa de Cuba y que la verdad que hace poco que la hemos montado, aunque es muy famosa, pero nosotros hace poco que la hemos montado y teníamos muchas ganas de traerla aquí a todos vosotros. Queremos agradecer especialmente a la tuna de los yogurines, que sé que están por ahí, que nos hayan invitado a este certamen, aunque haya sido ahí un poquillo a última hora, que no nos ha importado porque como nos pilla tan cerquita, pues ha sido para nosotros un placer venir. Así que, con todos vosotros, Rosa de Cuba. Es mi amor, bella y gentil, es mi amor, bella y gentil. Y tus encantos me gustan tanto, que no los puedo ya resistir Tú eres mi vida, ella hay en ti Y tus encantos me gustan tanto, que no los puedo ya resistir Tus ojos negros son dos luceros Y son tus labios rosa y jazmín Y tu carita, mi cubanita Como una rosa en el mes de abril Te quiero tanto, que por ti muero Ay cubanita, muero por ti Rosa de Cuba, rosa de abril Yo por ti muero, muero por ti Rosa de Cuba, rosa de abril Yo por ti muero, muero por ti Y tu carita, muero por ti Te quiero tanto, que por ti muero Ay cubanita, muero por ti Rosa de cubanita, rosa de abril Rosa de cubanita, muero por ti Rosa de cubanita, rosa de abril Yo por ti muero, muero por ti. Lo mismo te toca la guitarra, que te canta un solista, que lo mismo te hace unas papas a los pobres. Es un buen partido. Yo no me caso con él porque no me gusta, que si no... Bueno, como última canción, queríamos traerle una canción de nuestro disco, que por cierto vale 10 euros, 12 canciones preciosas. Y decimos, bueno, vamos a traer una para ver si así convencemos al público de que cuando terminemos de nuestra actuación, pues nos compréis algunos CDs, que así nos ayudáis al viaje de México, que vale bastante dinero. Así que nada, nos despedimos, espero que hayan disfrutado con nuestra actuación y les dejamos con noches de ronda. Muchas gracias a todos. Noches de ronda. Y no es porque había una mentira, más veces se va a hacer verdad. Hora de ronda, hombre. No por más es mentira, es menos verdad. Está bien, está bien. Sí, no, ahí estoy. Todos los de hoy, hasta los gallos están ensayando. El autor de los fallos, el autor de los fallos. Diga, Andrés. 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 Una alcazada cruza por la población, la alegre es una descanada de una canción Canción amante, canción de ronda, que hace feliz a la mujer en su ilusión Por una escala de guitarras y mantuñas, trepan las coplas hasta el último balcón Horas de ronda en la negra en su bello, cabren abriendo sus anhelos y tiempos La niña hermosa va alzando su balcón, que hace estudiantes que te cantan con pasión Horas de ronda que la noche no andará, como en el pueblo que jamás se borrará La estudiantina, la felicia de una mujer, y no suspires y en pronto hay que volver Rasga el silencio de la noche una canción, que busca río en un amante corazón Horas de ronda, humos de capa, y una letrilla que se rueda en un balcón Tras los cristales, una sombra femenina, escúchate en tan temblorosa de emoción Horas de ronda, de la negra en su bello, que abren abriendo sus anhelos y tiempos La niña hermosa va alzando su balcón, que hace estudiantes que te cantan con pasión Horas de ronda que la noche no andará, como en el pueblo que jamás se borrará La estudiantina, la felicia de una mujer, y no suspires y en pronto hay que volver La estudiantina, la felicia de una mujer, y no suspires y en pronto hay que volver Horas de ronda, de la negra en su bello, que abren abriendo sus anhelos y tiempos La niña hermosa va alzando su balcón, que hace estudiantina, la felicia de una mujer, y no suspires y en pronto hay que volver Los premios, tanto a nivel local como a nivel nacional Durante los primeros años del nuevo milenio, sobrevive a una crisis y a partir de 2011 Empieza una remontada que le lleva en 2015 a volver a conquistar el primer premio del Distrito Universitario de Sevilla Manteniendolo durante cinco años consecutivos Y con todos ustedes, os dejamos disfrutar de la turno de Magisterio de Sevilla Un fuerte aplauso para ellos ¡Gracias! 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 Mi ciudad, muéste, en una plaza llena de colores. Y así es el suave aroma que deja las flores. Al amanecer, quiero ser un vagabundo amado. Tampado con estrellas que alumbran mi ciudad. Recorrer senderos del parque de María Luisa. Y dirán, miropos que celebre con la brisa. Compartir en la noche un momento. Compartir en silencio el deseo de vivir. Y jugar, acertar a Roma que cruza Triana. Seré jardín, entre garanjos blancos y azales. Compartir en la noche un momento. Compartir en silencio el deseo de vivir. Me da igual cantar en cierpes que en la plaza nueva. Un momento. A ver, por favor, alguien de la organización. Que haga el favor de cerrar la puerta aquella. Que hay una corriente aquí inmensa. Y estos chavales llevan todo el fin de semana, toda la noche, todo el día, reservándose la garganta. Y además se la machacan con los niños en el colegio. Sin fumar. Y sin fumar, sin beber el agua natural. Así que por favor, cierren ahí, que no haya corriente y estaremos todos a gusto. Buenas noches, Lopera. Muchas gracias por habernos invitado esta noche. Venimos de Sevilla con muchas ganas, con mucha ilusión. No nos podemos quejar del calor porque allí también sabemos lo que es el calor. Así que os dejo con mi compañero Adelito, que es más guapo y más nuevo que yo. Y él os va a decir lo que vamos a ir cantando. Muchas gracias. Buenas noches. Esperemos que disfrutéis. Bueno, después de esta interpretación que hemos hecho lo mejor que podemos y sabemos, creo que no hace falta ya ni que os diga de dónde venimos ni quiénes somos. Pero aún así me ha tocado. Y nada. Solo deciros que la Cuna Magisterio de Sevilla está encantada de estar aquí con vosotros en este certamen. Y este es un certamen que a mí me trae un grato recuerdo, ¿no? Yo he tenido la suerte de poder repetirlo. De poder repetirlo. Porque vine el año pasado con unos muy buenos amigos. Algunos están aquí. Otros se han perdido por el camino. Otros no han tenido la suerte de venir. Había un bicho. Ah, vale. Y nada. Solo quiero decir que la Cuna realmente es eso, ¿no? Porque las medias con la edad ya cada vez nos van quedando un poquito peor, ¿no? Las canciones que cantamos cada vez están menos de moda. Es que nosotros estamos pasados ya de rollo, casi. Estamos vestidos de 16, sobre todo yo. Pero lo que es la Cuna de verdad para mí son los recuerdos. Así que gracias. Gracias Lopera. Gracias mi Cuna de Maestro por tantos recuerdos que me han brindado este fin de semana. Bueno, y los que nos quedan. Que yo me voy a acostar dentro de ahorita, pero dentro de ahorita se hacen muchas cosas. Ah, vale. Que tenemos que cantar. Solo puedo decir entonces que este es mi compromiso con Lopera y con mis hermanos de la Tuna de Magisterio. Para el que no lo haya cogido compromiso. Gracias. Compromiso. Compromiso. Leo, люди, insanlar cremoso. Las actitas, ahora lo hayan de los cultivos de la Tuna de Magisterio en eigenen��라presidente. Gracias por hacer una derechatill. Música Sin cruzar un juramento, hemos hecho un compromiso, sin promesas nos marchamos, ni me obligas ni te obligo. Y ahora sí sé que soñamos, tú conmigo, yo contigo, tu destino es como el mío. Si eres vela yo soy viento, si eres cauce yo soy mío, si eres llaga yo lamento. La diablo de enamorarnos, pero Dios así lo hizo, y tan solo de tratarnos, ha nacido un compromiso. Música Si eres cauce yo soy mío, si eres llaga yo lamento. La diablo de enamorarnos, pero Dios así lo hizo, y tan solo de tratarnos, ha nacido un compromiso. Un compromiso. He visto a todos en la segunda fila dormirse. Señora, venga, buenos días. Hola, lo hemos hecho totalmente al azar, eh, no... Estoy muy nervioso, Adel, ven aquí por favor, déjame la mano. Vale, es que tiene miedo, tiene miedo escénico, mirá la luz azul, imagínate desnudo la luz azul esa de ahí. Y aparte que estoy viendo esto muy bajo... Vale. Vale, os comento una cosita. Este es Sheba de aquí, Adelito, como ha dicho mi compañero Miyagi, es el que suele hacer las presentaciones de las canciones de la tuna porque habla muy bien, suele escribir en verso, tenemos que hablar muy chulo. Os invito a que se metan en el canal de YouTube de nuestra tuna para ver sus poemas, El Último Certamen. ¿Qué pasa? Que nuestro jefe tiene muchas cosas en la cabeza y avisó a este pobre Shabá el huevo la noche de que tenía que presentar las canciones de ese artamen y no le da tiempo a escribir todas las presentaciones. Nosotros esta tarde en la piscinita y en la piscina esta que en Muchula está muy bien. Hemos intentado escribir una presentación entre los dos. Hay mucha agua, mucha agua, mucha humedad. Y hemos hecho una lluvia de ideas, pues mira, esto, tal, y me parece bien, esto, lo otro. Pero al final, en plan, en plan, en plan, en plan. Lo siento por la expresión en plan, pero es que soy millennial y me sale solo. Al fin y al cabo, que no se nos ha ocurrido nada, así es con todos ustedes, una canción sudamericana llamada Trasnochados en Pineles. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. 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 ¡Oh! ¡Bensan las que han subido! ¡Tan ganas de gritar que yo también a mí! ¡Me lo arreglaré a sus demás! ¡Buenas noches! Buenas noches. Bueno, en representación de mis hermanos de la turma de magisterio, nosotros queremos agradecer enormemente el que nos hayan invitado a este certamen de lopera. Particularmente para mí es la primera vez que vengo. Estoy encantadísimo con este pueblo. Sinceramente lo digo. Tiene un encanto. Está muy bien cuidado. Las personas son amabilísimas. Y la verdad es que me he quedado prendado con un sitio que en realidad no sabía ni dónde estaba en el mapa. Pero, por supuesto, voy a tener que venir de normal y pasarme aquí unos días. Por supuesto, queremos agradecer a nuestra churrera favorita, Josefa, de la churrería Colón. A Carmen y a Lourdes. Y a Carmen y a Lourdes, por supuesto. Te los atienden muy bien. Y, bueno, agradecemos, por supuesto, al ayuntamiento que realice este tipo de eventos porque realmente hacen que distintas túneles de distintos sitios puedan converger aquí y nos conozcamos, compartamos canciones. Lo pasamos bastante bien. A vuestra, yo ya digo a vuestra, a vuestra alcaldesa Isabel, a la concejala de festejo, Mari Carmen. Le agradecemos muchísimo lo que está haciendo. Y, bueno, yo, las chicas son guapísimas aquí en Lopera, así que yo soy un funcionario de carrera, estoy soltero y no me importa quedarme aquí a vivir en Lopera. Así que, bueno, aprovecho un poco. Vamos a cantar un paso doble que se llama Luna de España. ¡Gracias! 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 Una de las cosas por él, para morirá Y se oye a cada persona, por el hombre Y a la luna que sale, le da su venta Una luna de España, la sabe de verdad Una de las cosas por él, para morirá Y a la luna de España, ¡Jujer! Cuando la luna sale, sale de noche Una de las cosas por él, para morirá Una luna de España, la sabe de verdad Muchas gracias a todos Y a darle, hay que darle un aplauso a la gente, hombre Que se note aquí que en el pueblo no gusta la música ¿Vale o no? Gracias Juanjo, hijo Bueno, vamos con la tercera tuna Que se llama Tuna del Provencio ¿Vale? Decimos la pequeña historia y le damos paso En 1995 surgió la tuna del Provencio Esta tuna en agosto de 2016 consigue reparar El famoso certamen de tuna, Villa del Provencio Tras estar anteriormente celebrándose 11 años consecutivos En él han participado tunas de España, Europa y Latinoamérica En menos de un mes se aceleró la decimacuarta edición del certamen Sexta Internacional, donde la tuna Los Yuburines Participará para revalidar su título de ganadora Esta tuna participa en diversos actos a lo largo del año Y actúa para toda la región Además realiza viajes para toda la península y extranjeros Ha participado en diversos certámenes y conseguido varios premios Entre ellos en 2018 O en 2018 os digo los que han ganado, ¿vale? Los premios a la mejor tuna, a la mejor pasacalla La mejor ronda en el Certamen Internacional de Tuna de Ciudad Real Y los premios a la mejor tuna, a la mejor pasacalla En el Certamen Nacional de Tuna, Ciudad de Orihuela, Alicante Hoy esperan hacerles disfrutar y pasarles una agradable velada Con todos ustedes la tuna del Provencio Un fuerte aplauso para ellos Si comparan su marojo de clave Con la flor de otra tierra rubé Que el olor y los clave es español No nos pueden otras flores igualar Si comparas una ley de paz flores Con canciones de cualquier otra nación Verás que en el mundo entero Que el olor y los clave es español Que el olor y los clave es español Que el olor y los clave es mi pena Cantame un falso doble español Ya que hierva la sangre mi pena Cantame un falso doble español En las noches de amor y de luna Que el olor y los clave es la cura Cantame un falso doble español Si comparas a la cruz de tu boca Los clave es que se ocultan en la mar Ya verás como las rosas de tu labio Son más rojas y más suaves que el corazón Si comparas a la noche y con tu peón Y a tus ojos con la luz del tipo sol Verás que en el mundo entero Lo que vale lo que Y ahora es fuerte, mira las palmas Cantame un falso doble español Que el olor y los clave es mi pena ¡Vámonos fuera, que se vea! Cantame un falso doble español La que hierva la sangre mi pena Cantame un falso doble español En las noches de amor y de luna Hoy te empieza a cantar de la cura Cantame un falso doble español Cantame un falso doble español De las noches de amor y de luna Porque un día te va a cantar de la cura Cantame un falso doble español Buenas noches, Lopera Lopera Un aplauso para los miembros del fondo Es para nosotros un placer estar aquí de nuevo Hace tiempo estuvimos recorriendo las tierras de Lopera Hoy de nuevo estamos aquí Para deleitarles con nuestras canciones y con nuestra música Hemos intentado preparar una pequeña actuación Una pequeña melodía Ahora toca adiós a la llanera Simplemente dedicarlas a todas las mujeres que hoy nos acompañan aquí Así que nada más Para vosotras, adiós a la llanera Por si acaso ya no vuelvo, me despido a la llanera Es decirme no quisiera Pero con contrapanera ¡Suscríbete al canal! Por eso ya no vuelvo, me despido a la llanera, despedirme no quisiera, pero de otra manera, si yo pudiera tener, me darás para volar, pero de tu corazón, que sabe muy bien a más. Si yo pudiera tener, me darás para volar, pero de tu corazón, que sabe muy bien a más. Cuántas, cuantas yo quisiera, si era, que la fiera junto a mí, pero no encuentro manera de afectarme un poco a mí. Cuántas, cuantas yo quisiera, si era, que la fiera junto a mí, pero no encuentro manera de afectarme un poco a mí. Mañana, cuando partamos, un recuerdo yo te dejaré, lágrimas de comería, hay de ti que me llevaré. Por si acaso ya no vuelvo, me despido a la llanera, despedirme no quisiera, pero no encuentro manera. Mañana, cuando partamos, un recuerdo yo te dejaré, lágrimas de comería, hay de ti que me llevaré. Por si acaso ya no vuelvo, me despido a la llanera. La siguiente canción, la voy a interpretar a nuestro solista, Matilla, se la vamos a dedicar a Juliana. Es la señora que nos ha estado atendiendo, nos ha estado cuidando y aguantando, como bien dicen por aquí detrás, a todos nosotros. Siempre es un placer venir a la agropera, pero si nos tratan de esa manera, muchísimo, muchísimo mejor. Para Juliana, Mujeres Divinas. Esta canción va dedicada a la alcaldesa de este pueblo, que es muy guapa, Guapimba. Guapimba, Guapimba, se nota que se me olve la mancha. Guapa, Guapa, Guapa. ¡Gracias! Y aquí me tienes con el alma sintiendo un fuerte dolor retornándole mucho, ¡ay! ¡Que le amo yo! ¡Ay, lo más exagerado! Y aquí me tienes con el alma sintiendo un fuerte dolor retornándole mucho, ¡ay! ¡Que le amo yo! ¡Gracias! 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 ¡Viva la alcaldesa del pueblo! Bueno, y mientras hacemos un intercambio de instrumentos así a escondidas, para despedirnos interpretaremos nuestra canción, nuestro buque insignia, la canción que más nos representa y más orgullosos nos sentimos, Don Quijote. Con eso es con lo que queremos dejarles, con ese sabor de boca, con ese gusto de cantar, para interpretar una canción que te representa, que te siente, y hoy es para ustedes. ¡Gracias! Con todo el gusto, con todo el placer y con todo el amor de la Tuna del Provencio, para ustedes, Don Quijote. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí te da, cuando tieneslo, te da, cuando tieneslo, te da. Yo creo que es. Yo estoy intoVis UNA y ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Por Dios, yo quiero hacer una recomendación Arcardesa, si bajas un poquito la calefacción, de luz Y hay que ver lo que me gusta a mí, estos ratitos con vosotros Y contigo por supuesto que vayas Y me encantaría hacer una charlí de contaros algo ¿Se lo cuento? Yo lo voy a contar Porque hay muchas veces que las mujeres nos guardamos algo dentro Y no somos capaces de soltarlo Pues voy a contar la anécdota de mi prima Manoli Mi prima Manoli, una niña más apañada que un jarrillo lata Pero una cabra loca Y se echó un novio Y dijo yo a este, lo tengo que conquistar Pero le daba una vergüenza peerse delante del novio Una vergüenza, que vosotros no lo podéis imaginar Se ponía colorado como un tomate de estos de los buenos que se ponen ahora con ajito Pues mi prima dijo Bueno, pues este fin de semana Que mi novio está de viaje Me veía como un potaje Un tape que tenía la gachona Congelado de la madre Que se puso las botas Se metió garbanzo Todo lo que pilló Y de repente llaman a la puerta Tindón El novio Que no se había ido de viaje Cuando se puso el camión Yo zungo Se prepara Manoli Pasa el camión y hace la tial Se gira el novio y le dice Anda Manoli, que te ha faltado camión Mija Yo con esto lo que os quiero decir Que las cosas no nos las callemos Que mejor fuera que dentro Así que con todos ustedes Vamos a hacer la zarzamora Para que no nos callemos nada Pero ha pasado una cosa Teníamos una solista con unas trenzas Una negra Y ha desaparecido Pero tenemos una que lo va a hacer mejor todavía Con todos ustedes Obregón y la zarzamora ¿Se oye? Sí, sí En el café de levante Entre polma y alegría Cantaba la zarzamora Se lo pusieron de mote Porque dicen que tenía Los ojos como la mora La noche me notan que yo le Y yo un huevo marqué Si era lleno de brillante y olé De la cabeza a los pies Decía a la gente que si era de hielo Que si de los hombres se estaba burlando Hasta que una noche con rabia de celo A la zarzamora pillaron llorando A la zarzamora pillaron llorando Que tiene la zarzamora Que a tu cara llora que llora por los rincones Ella que siempre reía y presumía De que partía los corazones De un querer Hizo la prueba Y un cariño Conoció Que la trae Y que la lleva Por la calle del color Los flamencos del colmón La vigilarán a deshora Porque dicen que si era de hielo Porque se han empachillado Que se han empachillado Que se han empachillado Que se han empachillado ¡Y hoy para los bastantes! Cuando sonaban las doce, una cumpla de agonía, por abarrazar la mora. Más nadie de barranzones ni la intringulizaría de aquella pena traidora. Más la otra noche levanta y dole, fue a buscar a la mujer, cuando la tuvo delante y dole, me dijeron los pies. Aquello que hablaron ninguno sabía, más la santa mora lo dijo llorando, que en una comilla que pronto ocurrió, y que ya la gente la va culinando. Que si bien nos enamora, que en una hora llora, que llora por los rincones. Ella que siempre reía y presumía de que partían los corazones. de abanillo de casado, me vinieron a decir, pero ya lo había besado, el hacerte para mí. que cumplen mi pecado y el pesar que me devoran. de abanillo de casado, y que tú me venden la hoja. la santa mora, que en una hora llora, que llora por los rincones. Ella que siempre reía y presumía de que partían los corazones. que tiene la santa mora que a todas horas llora que llora por los rincones ella que siempre herrería y presumía de que partía los corazones no vea, no vea la niña, seguro que alguno está pensando que bien que lo hace para la edad que tiene que nos engañen, que es que el alcohol conserva pero es que yo estoy viendo por aquí a más de uno conservadito, no digo nada, tú estás muy conservado ahora necesitamos la colaboración del público con lo que os han repartido antes ¿Hay algunos bomberos por ahí repartidos? ¿Sí? Aquí tengo mi equipo y a mi querida novata que también nos va a ayudar ¿Os queréis venir aquí con nosotros? ¿Equipo bomberos queréis venir? ¡Venga! Que se venga, que se venga, que se venga, que se venga, que se venga. Niños, niños, futuro, futuro. ¡Un aplauso para los pequeños! Mira, sentad aquí con nuestro fantasmita rosa. Vamos a jugar un juego y aquí tenemos a los azafatas. Cada vez que suene en esta canción la palabra corazón, por favor, achuchen a los pomperos. Háganme un favor de no coger demasiado aire a ver si os pasa como mi prima Manoli. Con todos ustedes, burbujas de amor. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche entera mojado en ti un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. ¡Sapiar esta locura mojado en ti! B. B. C. B. C. B. 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 madrugada donde quiera, y este corazón se desmuda de paciencia ante tu amor. Pobre corazón, que mandaba tu fulgura, quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pejera y hacer burbujas de amor por donde quiera, pasar la noche entera mojado en ti un pez para acordar de corales tu pintura y hacer silueltas de amor bajo la luna, saciar esta locura mojado en ti. Canta tu gafón, con un ansia imprescindible de emoción, sueña corazón, no te nubes de amargura, y este corazón se desmuda de paciencia ante tu amor. Pobre corazón, que mandaba su fulgura, una noche para unirnos hasta el fin, cara a cara, beso a beso, así, por siempre, mojado en ti. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pejera y hacer burbujas de amor por donde quiera, pasar la noche entera mojado en ti un pez para acordar de corales tu pintura y hacer silueltas de amor bajo la luna, saciar esta locura mojado en ti. Bueno, bueno, bueno. Aquí en Estatuna, en las presentaciones, estamos hablando mucho de tipos de alimentación. que si caníbales, que si pescaditos. Vamos, espera, muchas gracias por la colaboración de este maravilloso. Eso, eso. Un aplauso a esos niños, por favor, ¡el futuro de la opera! Ahora os toca estudiar en Managua. No sé, los moditos de aquí, pero que dicen más bonitos... Es que los veía tan integrados ya en la tuna, que yo seguía pa'lante. Bueno, como iba contando, nos estamos hablando de muchos tipos de dietas, que es el canibalismo, que es el pescadito. Y yo, a ver, yo respeto el gusto de mis compañeras, pero yo soy diferente. Yo os digo que como a mí me vengan los operanos y me canten un paso doble español, yo me lo como a él. Con todos ustedes, cántame un paso doble español. Muchas gracias. Con todos ustedes, cántame un paso doble español. ¡Cántame un paso doble español! 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 ¡Gracias! 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 Exactamente, ahora que hace fresquito viene la nuestra, la de Lopera. ¡Tuna, los yogurines! Decimos la pequeña historia y damos paso. La Tuna, los yogurines de Lopera se crea en manos de unos jóvenes, con ganas de seguir con la tradición loperana. Un poquito de silencio, hombres que son de Lopera. Bueno, los de Lopera y con todos. Vamos a respetar un poquito la música. Con ganas de seguir con la tradición loperana, allá por el 2007, para participar la noche de Tuna. Su primera actuación de cara al público fue en el séptimo certamen de Tuna, Villa de Lopera. En la actualidad, cuenta con aproximadamente 40 componentes de diversas edades. Son organizadores de este certamen, con motivo de su décimo cuarto aniversario. Hay que destacar sus últimos premios. En 2017, primer premio en el certamen de Tuna, Villa del Provencio. Y en 2018, primer premio en el certamen de Tuna, de Ciudad Real. Además, este año volverán a participar en el certamen de Tuna, Villa del Provencio. ¡Con todos ustedes, la Tuna, los yogurines! Cuéntale algo a esta gente. Asómate, André, asómate. El guapo va a contar, venga. Hola, buenas noches. ¡Ahora! ¡Ahora sí! Siempre me toca. 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 No teito la pelota. Bueno, nos da mucho gusto venir aquí otro año. Estar aquí otro año a organizar esto, da muchas gracias a toda la gente que nos ha apoyado, a toda la gente que está por aquí de atrás que también ha sufrido mucho para hacerlo. Agotamiento, los comercios. Agotamiento, los comercios, tal. Bueno, espero que os guste, vamos a cantar la primera canción. Son las Baneras de Cádiz. Y espero que os guste. Son las Baneras de Cádiz. Un aplauso para estos niños. Un aplauso fuerte. Venga, vamos a animarnos, eh. ¡Eso es! Un aplauso fuerte. Las Baneras de Saúlio... Desde que estuve niña en La Habana No se me puede olvidar Tanto Cádiz, tanto en mi ventana, camina lejana Tan dulce y galana y en mi mozón paz Las lunas de la caleta, el frata quieta Un día junto a la roca de aquel paseo Y al bambolero de aquella roca Allí le llaman el malecón Había conciente caballo, era por barrio Sonaban por la Alameda, por Puerta Tierra Y me traían, ay, tierra mía Desde mi Cádiz el mismo sol Y me traían, ay, tierra mía Carabazas huertos Aún pregunto quién me lo cantaba Si tengo una por La Habana Y el otro en Andalucía Le pido la tinta en la mía Acerca de la mañana Que apareció mi ventana De la Habana colonial Cali, la caleta La lucha y el gentilero Y verán que no me saqueo Si a cantar la Habanera repito La Habana es Cádiz con Mar Negrito También La Habana con Masalero La Habana con Masalero Verán que estuvo mi alma en La Habana No se me puede olvidar Canto un tango y es una manera La Habana con Masalero 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 La Habana es Cádiz con Mar Negrito Patito Venga Andrés, cuéntanos algo La siguiente canción La montamos el año pasado Como homenaje Fue para una grande De nuestro país María Dolores, bueno Fue para María Dolores Pradera Y La queremos mantener, nos gusta Y nos sentimos bien haciéndola Queríamos dedicársela A Manuel Rosa Fernández Queríamos dedicársela a Manuel Rosa Fernández Este hombre Que desinteresadamente Lleva la tuna a toda España Y parte de Hispanoamérica Que no hace publicidad No hace publicidad, sí Al mundo y aparte al extranjero Y a todas las niñas de Lopera también A las que tienen novio y a las que no A mi novia Y a mi novia Y a mi madre Gracias Manuel Muchas gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días El Puente a la Alameda La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Desde! ¡Sacomita! ¡Va, va, va! Mañana cuando amanezca y haga de mi ilusión ¿Qué voy a hacer si contigo te llevas mi corazón? Si una concha está llorando porque una perla perdió te harán mis ojos mañana cuando me digas adiós por todo lo que más quieras Dime que sí por tu madrecita Dime que sí ¿Qué me vas a querer tanto? Dime que sí ¿Qué me vas a querer tanto? ¡Como yo te quiero a ti! ¿Qué me vas a querer tanto? ¡Como yo te quiero a ti! ¡Oleys World! ¡Como yo te quiero a ti! ¡Un aplauso que la ha hecho muy bien! ¡Que la ha hecho muy bien! Muchas gracias, como siempre yo empiezo a dar las gracias a todo el mundo, ahora yo empiezo Gracias a la organización, a Juanjo, esto lo digo para Juanjo y para Paco, que son los dos que me han ayudado muchísimo, este año yo he estado más liado de la cuenta Paco es el tonto este, ¿vale? Hola, hola Ese es Paco Paco, se ha marcado un viaje desde Marbella, que de Marbella opera en un ratillo Yo no he ido de Marbella ni de Marbella Y no, el de bien nacido se ha agradecido, y para Francisco Cabeza, ¿vale? Paco de la Torre Paco de la Torre Paco de la Torre también, ¿eh? Paco de la Torre Entonces, dale las gracias a ellos porque me han ayudado muchísimo este año Y... Y Maricarmen Torres Y sin ellos la verdad es que no hubiéramos hecho nada Maricarmen Torres, ¿tú? Chame, pero que habla primero de vosotros ¿Qué? Si no habla, revienta Que también muchas gracias al ayuntamiento porque siempre se presta muchísimo Siempre nos dan todo lo que tienen Y gracias a la presentadora, gracias al jurado, gracias a la barra, a la cofradera Virgen de los Dolores Gracias a Manuel Rosa porque viene siempre y nos recoge y nos guarda en su cámara Para que lo veamos todas las veces que nos hartemos Y ya está, que gracias a todos Y que vamos a echar la última máscara versión Que Torque quiera echarse un baile, que se levante, que vamos a bailar un paso doble Bueno, uno no, son cuatro, ¿no? Cuatro pasos dobles, vienen seguidos, uno detrás de otro Pasos triples Y sin parar Muchas gracias Hasta allá ¡Muchas gracias aучito! ¡Vamos allá! ¡Muchas gracias a faca! ¡Va, va, va, va! 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 ¡Va, va, 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 va, va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! correspondido a la Tuna de Ingenieros Industriales de Jaén, con lo cual nos vamos a presenciar un componente representante para que pase a recoger su premio. Vamos a ir nombrando conforme suben para agilizar, ya que es tarde y me imagino que todo el mundo tenga que tomar su cervecita o de salir para casa, mejor pasacalles a ciencias... Bueno, continuamos. Premio al mejor pasacalles que se ha producido antes de las actuaciones aquí del escenario en este precioso recinto, con lo cual tengo que felicitar no a las dudas de la ciudad, sino a todo el pueblo de Lopera por contar ustedes con este privilegio, donde el escenario natural es todo un castillo, una muralla. Entonces, el mejor pasacalles, celebrado hace un momento, ha sido otorgado a la Tuna de Ciencias de la Salud de Málaga. Hace la entrega un futuro Tuna, ya inscrito, pero hasta que no alcance su mayoría no poderá actuar, aunque la beca sí la tendrá pronto. Alfonso hace entrega a la representante de la compañera de la Tuna de Ciencias de la Salud de Málaga el premio. Adelante, una foto. Muy bien. Pues nada, enhorabuena. Vamos a continuar. Mejor Pandereta ha sido otorgado por este jurado y en este certamen, a la Tuna de Magisterio de Sevilla. ¿Algún representante de la Tuna de la provincia andaluza? Estamos aquí en la tierra. Muy bien. A ver, Alfonso, el premio para esta Tuna. Mejor bandera. Mejor bandera ha sido otorgado a la Tuna de Magisterio de Sevilla. ¿Lo has entregado o va a venir el compañero que lleva la bandera? Lo coge... Ah, no, muy bien. El protagonista, nada de un representante. Así da gusto, lo recoge el que ha hecho el trabajo. Edorabuena pone este premio a los compañeros de la provincia occidental de Andalucía. Alfonso ya... Ah, muy bien. Bueno, continuamos. Premio al solista en este certamen de Tuna de la Opera ha correspondido a la Tuna del Provencio. Rogamos la presencia del solista y si no de cualquier representante de esa Tuna. ¡Hombre, Mati! Premio al mejor solista lo recoge el propio protagonista del trabajo, el que ha cantado. Una foto, Alfonso. Muy bien. Ahí estamos. Bueno, y ya nos corresponde dar a los premios en grupo, a los que han contribuido a ellos todos los componentes de la Tuna en conjunto. Entonces, el premio que según la convocatoria estaba previsto para la Tuna más Tuna ha correspondido a la Tuna de Ciencias de la Salud de Málaga. Bueno, pues ya nos quedamos con los dos últimos premios, decimos últimos en orden de entrega. Pero importante es porque aquí se está reconociendo el trabajo de todos los miembros de la Tuna en conjunto. La segunda mejor Tuna que ha sido considerada para el jurado aquí por la actuación que hemos visto en este certamen ha correspondido, la segunda mejor Tuna, a la Tuna de Magisterio de Sevilla. Ya está aquí el compañero de la Tuna de Sevilla. Y bueno, ya hace la entrega Alfonso, a modo pulitado en esta ocasión la entrega de los premios, aunque en esta ocasión ha sido don Manuel, compañero y miembro. Y bueno, ahora sí que rogamos la presencia de la justísima señora alcaldesa de la ciudad para hacer entrega de este primer premio. Doña Isabel, señora alcaldesa, si tiene la amabilidad de citar a la Tuna, ¿qué ha merecido este premio? Pues el premio a la mejor Tuna es para la Tuna de Ingenieros Industriales de Jaén. ¡Bien! Pues nada, sin más dilación sí que queremos felicitar. Un momento. Una sorpresa, porque la verdad es que es de agradecer la labor que realiza de manera altruista este malagueño que viene del rinco de la Victoria, que gracias a él, Lopera está por toda la geografía nacional e internacional. Manuel Rosa Fernández, la organización ha tenido la TCA de punto. ¡Gracias! 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 La altura no llagurina agradecemos a Floripán, a María del Mar, por otro año más hacer nuestros ramos. Y bueno, voy a hacer entrega a Paco Vallejo, va a hacer entrega de estos ramos a la presentadora, ¿vale? Y bueno, un fuerte aplauso para ella, que agradecerá también a ella por ello, vamos. No, nada. Tiene un fuerte aplauso, por favor. Espérate, espérate, espérate. ¡Gracias! 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 ¡Paco, quítate, hombre! ¡Quítate! ¡Acarcaro, acarcaro! Pero tengo aquí otro premio, que es para la zona no llagurina para dar una organización este centavo, así que para ti. ¡Vamos, mi niña! ¡Vamos, mi niña! Señores, nos vemos en los bares. ¡Venga! ¡Nos vemos! ¡Mi niña, una foto! ¡Manue, una foto! ¡Mi niña, una foto! ¡Mi niña!